¡A ver! Y una luz en los ojos, negro fingiéndoselo, mintiendo amor Le revolí el pañuelo, la vi alejarse, después volver Traviesa bizarrona y como huyendo de mi querer Con el aire de la pollera, la muy jueguera y al fin mujer Con el aire de la pollera, la muy jueguera y al fin mujer Sombra ligera al resplandor De los candiles, la tensa larga, la voz tembló Con el aire de la pollera, la muy jueguera, mintiendo amor Con el aire de la pollera, la muy jueguera, mintiendo amor ¡A ver! Esa flor solitaria de aquella loma me hace acordar Cuando la mesa, el viento del alto verde a su bailar Con el aire de la pollera, la muy jueguera, mintiendo amor Con el aire de la pollera, la muy jueguera, mintiendo amor Y esa tonada triste que a veces canto bajo el parral Por olvidar sus cuecas, las rojas flores de supercar Me consuelan, la muy jueguera, la muy jueguera, me consuelan Me consuelan porque es sabido que busco, olvido el manaltea Sombra ligera al resplandor De los candiles, la muy jueguera, la muy jueguera, la muy jueguera, mintiendo amor Con el aire de la pollera, la muy jueguera, mintiendo amor Vino buscando a los valles, coquita y alcohol Me cantaron los ensayos, nacientes glorias de un sol India de cobre sufriente, la he visto venir Como una flor del poniente, a perfumar mi vivir Colla de raza vencida, que fuerte el querer Si muriendo das la vida, como olvidarte mujer Se me ha quedado la indiesita, que triste llorar Le puse una crucecita, ya no me va a acompañar Vuelvo solito a los cerros, coquita y alcohol No oigo doblar los cerros, la triste muerte de un sol La triste muerte de un sol Se va una cueca cuyana Yo no sé, yo no sé qué es lo que tengo Para ser, para ser tan desgraciado Para ser, para ser tan desgraciado Para ser, para ser tan desgraciado Me he tomado, me he tomado más de tres litros Y apenas, y apenas, y apenas, y estoy chispiado Y apenas, y apenas, y estoy chispiado He hecho tolito de vino, yo se ferino por caridad Quiero curarme el todo y de ese modo olvidar Para olvidarme curo, yo no me apuro jamás Yo no sé, yo no sé qué es lo que pasa Se va la otra Yo no sé, yo no sé qué es lo que pasa Que no puedo, que no puedo caminar Que no puedo, que no puedo caminar Pensará, pensará que estoy borracho Que no puedo caminar Y ha de ser, y ha de ser debilidad Y ha de ser, y ha de ser debilidad He hecho tolito de vino, yo se ferino por caridad Quiero curarme el todo y de ese modo olvidar Viva las buenas cosas, viva Mendoza y San Juan Son muy pobres, son muy pobres en los ranchos de Juanvera Pero él toca la guitarra y ella baila chacarera Asadita la pollera, lindos ojos, risa loca Ella baila chacarera y el diablo de Juan le toca Y aunque baila chacarera, cucarrona y buena moza Y sabe que más quisiera que le toque refalosa Chacarera larga roba, ya tus besos no son tuyos Porque mi amor te lo roba cuando cantan los coyullos Al llegar la nochecita, él es mozo y ella moza O a la época cuca baila chacarera y refalosa Y aunque a veces saca el cuero con malicia algún vecino Y le pasa al guitarrero con su cuca y con su vino Toca y toca el pobre vera, mientras me hervan la bebida Se cansera, mientras me hervan la bebida Se cansa la chacarera y se le hace la dormida Chacarera larga roba, ya tus besos no son tuyos Porque mi amor te lo roba cuando cantan los coyullos Que mi amor te lo roba cuando cantan los coyullos Y aunque baila chacarera, al llegar la bebida Y aunque baila chacarera, al llegar la bebida Unos te llevan flores, otros te hablan de amor. Amor de mis amores me están matando tu desamor. Amor de mis amores me están matando tu desamor. Malos tus negros ojos, que causan mi aflicción. Malos tus labios rojos, porque de piedra tu corazón. Malos tus labios rojos, porque de piedra tu corazón. Baila la samba, mi alma, baila, baila, pero no te olvidís. Que me ha robado la calma que estoy muriendo de amor por ti. Por culpa de tus ojos, tus labios rojos, triste de mí. El tiempo y la distancia recetan para el dolor. Pero de tus fragancias yo no me olvido, mi bella flor. Pero de tus fragancias yo no me olvido, mi bella flor. Y por eso los vientos siempre te han de llevar. El eco es mi lamento, la vaga queja de mi cantar. Baila la samba, mi alma, baila, 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 pero no te olvidís. Que me ha robado la calma que estoy muriendo de amor por ti. Por culpa de tus ojos, tus labios rojos, triste de mí. Ya no vuelve a su pared que mi fiel caballo no vuelve, no. Ya no relincha de gozo como cuando alguien lo acarició. Jamás se verá un caballo como ese vallo que tuve yo. Ni han de olvidar en el parco tanta carrera como él ganó. Las veces que ayer la quicha de una chinita farra se armó. Mi caballo palo seco tacando el freno firme perón. Palaya la suerte negra que de mi lado se lo llevó. Pobre mi caballo vallo como he llorado cuando murió. Palaya con la rodada que a mi caballo lo desnujo. Palaya la suerte sonza que con mi vallo no me mató. Me clavo en los ojos tristes como diciendo cúrame vos. Y yo con el alma rota le dije vallo, te llevé Dios. ¡Ah! Yo tuve una palomita, que bien me supo querer Siempre venía a comer, lo que le daba mi mano Pero que haremos paisano, si se me ha vuelto mujer No ha de estar muerta tu alma, ni tu pena será tanta Muerta parece la planta, que el ventajón ha vencido Y en tu abril le ha seguido, el ave que vive y canta Que hermosa cosa es el mundo Que linda cosa el querer Quien me pudiera volver, a tanta dicha perdida Nada hay más bello en la vida, que el mirar de una mujer Canto de los encerros Alba de mis canciones Por los caminos del cerro Alba de mis canciones Alba de mis canciones Sua, 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 sua Gua, gua, gua Sua, sua, sua Si voy tan triste Solito y triste Ha de ser por aquellas cartas que me escribiste Si hay de mí Frío de mis nevados Brasas de mis fogones Y pensar que me han negado Ternura los corazones Ternura los corazones Ternura los corazones Sua, sua, sua Gua, gua, gua Sua, sua, sua Si voy tan triste Solito y triste Ha de ser por aquellas cartas que me escribiste Si hay de mí Si hay de mí O de ser por aquellas cartas que me escribiste Si hay de mí Sua, sua, sua Una vez sabía En el ancho cielo Millar de estrellas Cansada de andar Y el Dios poderoso por no separarlas Una blanca luna se puso a crear Y el Dios poderoso por no separarlas Una blanca luna se puso a crear Hacia mi camino lleno de silencio Se juntó tu huella En la eternidad Así de esta forma y sin darme yo cuenta Como las estrellas seguí tu soñar Así de esta forma y sin darme yo cuenta Como las estrellas seguí tu soñar Tú y yo me decían los pastos costeros Cuando se inclinaban del viento al pasar La barra de trigo perlada de lluvia Tú y yo repetían Él te enseñó a amar La barra de trigo perlada de lluvia Tú y yo repetían Él te enseñó a amar Música En los nidos tibios de plumones suaves En donde las aves me veían pasar Al lado del aire que rondan los gatos Me gritaban tú Yo por siempre jamás Al lado del aire que rondan los gatos Me gritaban tú Yo por siempre jamás Todos los recuerdos Todos los recuerdos Tus ojos Tus manos Tu mente Tu boca En mi suspirar Todo lo he perdido Me quedaste llanto No soy una estrella No puedo brillar Todo lo he perdido Me quedaste llanto No soy una estrella No puedo brillar Tú y yo me decían Los pastos costeros Cuando se inclinaban Del viento al pasar La barra de trigo perlada de lluvia Tú y yo repetían Él te enseñó a amar La barra de trigo perlada de lluvia Tú y yo repetían Él te enseñó a amar El sueño La barra de trigo perlada de lluvia El sueño ¿Valecito de guaco? ¿Dónde nací? El sueño Sombra del fuerte agüero que ya se fue A tu molino viejo quiero volver Hoy que de amarga vida probé el ayer Lejos de ti, de mi creencia Pobre de mí me pasó llorando ausencia Me pasó llorando ausencia Cuando me doble el cansancio de mis afanes perdidos He de tornar a la sombra de tus viejas arboledas Al frescor de mi salero, la paz de tu sembrado Al oro de tu poniente cuando prolongue Le tarde su agonía entre las lomas Al fogón de los pastores envejecidos de invierno Entre cantos de cencerros y quejumbres de vigüelas Con el aire las tonadas y encallada mansedumbre Como quien se va durmiendo Quiero morirme sonriendo bajo la luz de tu cielo ¿Acaso cierre mis ojos las piadosas manos magras Y alguna vieja huaqueña de negro reboso Pobre y antiguo pero cristiano? Te canto vallecito pa' recordar Tu verdes alfalfar es mi fuerte flor El oro de tu trilo es el mar al día Y la lejana estrella que reflejó Lo largo de ti De mi carencia Pobre de mí Me paso llorando ausencia Me paso llorando ausencia Te voy a la primera Ayer cuando pasaba frente a tu rancho O así me volteé al macho por admirarte Rosada tu pollera, blanca tu bata Tiene los ojos oscuros, roja la boca Florcita bajo el cielo te besa el sogo Que acarician los trinos del ruiseñor O así me volteé al macho por admirarte Al horcón de tu rancho Tascando el freno Tengo mi macho bueno de puro vicio Ya no saldré de mí Ya no saldré de día Ya no saldré de día Ya la culpa es tuya Ya hay desecho en la tropa Vendí los burros Y aunque digan por ahí Que me aspañan Yo viviré de día Yo viviré dichoso siempre a tu lado La ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira Ya hay desecho en la tropa Vendí los burros Si esa moza al pasar No me quiere mirar No me quiere mirar Le pongo por dinero, mi amor sincero Yo sé jugar Le pongo por dinero, mi amor sincero Yo sé jugar Le pongo a balancear Fuerza contra pesar Sin trampar la balanza de mi esperanza Yo sé jugar Sin trampar la balanza de mi esperanza Yo sé jugar Por mañería Por sol sería Por sol sería Mi alma negando un beso Y si es por eso yo sé por fiar Mi alma negando un beso Y si es por eso yo sé por fiar Se va la segunda Mil cortes Y si es por eso yo se si es un mundo Cuando me dio la ingrata, la escuva, la plata, me dio su amor. Cuando me dio la ingrata, la escuva, la plata, me dio su amor. Y al verme a su costal, de lo más entonado, quiere llevarme a casa, pero es muy guasa y yo sosegada. Quiere llevarme a casa, pero es muy guasa y yo sosegada. Sin bañería, ni son sería. Ella me pide un beso y si es por eso yo sé jugar. Ella me pide un beso y si es por eso yo sé jugar. Con el aire de la bollera, la muy jueguera y al fin mujer, Sombra ligera, al resplandor, de los candiles, la tensa larga, la boca en flor. Con el aire de la bollera, la muy jueguera, mintiendo amor. Con el aire de la bollera, la muy jueguera, mintiendo amor. Se va a la otra. A ver. Esa flor solitaria de aquella loma me hace acordar, Cuando la mesa el viento del alto verde a su bailar. Con el aire de la bollera, la muy jueguera, mintiendo amor. Con el aire de la bollera, la muy jueguera, mintiendo amor. Y esa tonada triste que a veces canto bajo el parrán, Por olvidar sus cuecas, las rojas flores de su percal. Me consuelan porque he sabido que busco olvido el manaltear. Me consuelan porque he sabido que busco olvido el manaltear. Sombra ligera, al resplandor, De los candiles, la tensa larga, la boca en flor. Con el aire de la bollera, la muy jueguera, mintiendo amor. Con el aire de la bollera, la muy jueguera, mintiendo amor. Vino buscando a los valles, coquita y alcohol. Me cantaron los ensayos, nacientes glorias de un sol. India de cobre sufriente, la he visto venir. Como una flor del poniente, a perfumar mi vivir. Colla de raza vencida, que fuerte el querer, Si muriendo das la vida, como olvidarte mujer. Se me ha quedado la indiesita, que triste llorar. Le puse una crucecita, ya no me va a acompañar. Me enamoré de verla de los candiles al resplandar. La vi salir sonriendo, sonriendo niña, la boca en flor. Y una luz en los ojos negros, fingiéndoselo, mintiendo amor. Le revolí el pañuelo, la vi alejarse, después volver. Traviesa bizarrona, y como huyendo de mi querer. Con el aire de la pollera, la muy jueguera y al fin mujer.